Robomow de Friendly Robotics es la forma más sencilla, segura y cómoda para el cuidado del césped. Es fácil, Robomow saldrá automáticamente de su estación de carga los días y a las horas en la que lo hayamos programado, cortará el césped y regresará para recargarse. Es cómodo, Robomow te permite que dispongas de tu tiempo libre para realizar otras cosas más productivas. Robomow es un avanzado cortacésped eléctrico alimentado por batería con sistema mulching que le hace ser respetuoso con el medio ambiente. La tecnología patentada de RoboScan establece un patrón preciso de siega para todo el césped, incluyendo también los extremos. No es necesario preprogramarlo y hace tan poco ruido que incluso puede utilizarse por la noche. El Robomow recicla el césped enterrando los restos de hierba y sirviendo de nutriente natural y sano para el suelo, a la vez que nos evita tener que recoger la hierba cortada. El objetivo de Friendly Robotics es desarrollar productos robotizados para el hogar que permitan librar a la gente de sus tareas rutinarias. Antes de poner en funcionamiento el Robomow, es importante leer y entender todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad del manual. Instalación Robomow viene totalmente preparado. Tan solo hay que realizar unas cuantas tareas antes de ponerlo a funcionar. Al adquirir el producto, se obtienen todos los accesorios necesarios para instalar el Robomow en nuestro césped. En primer lugar, hay que retirar la batería para que sea más fácil sacar el Robomow de la caja. Después, se sacarán todos los demás accesorios que vienen en la caja. El Robomow incluye los siguientes accesorios. Batería, cable para perímetro, regla, manual de funcionamiento y seguridad y DVD. Además, en la caja de la estación de carga encontraremos la base, la tapa, la alimentación eléctrica, un protector, soporte de ruedas para la estación de carga, estacas y sujetadores. Ubicación de la estación de carga El primer paso es determinar cuál es la mejor ubicación para colocar la estación de carga en nuestro césped. Se debe instalar en la zona o parcela más grande. Asimismo, es recomendable ubicar la estación de carga en un lugar con sombra en la parte trasera donde no esté visible desde la calle. No debe situarse en una pendiente ni demasiado cerca de una esquina o de un aspersor. La distancia entre un receptáculo y la estación de carga es limitada. Si existe demasiada distancia, se deberá contactar con un electricista profesional para que instale una fuente de alimentación a cierta distancia. Instalación del cable para perímetro Antes de iniciar la instalación, se debe consultar el capítulo de instalación del cable para perímetro en el manual de funcionamiento y seguridad. Empezando desde el lugar donde hayamos situado la estación de carga, desenroscaremos el cable y lo colocaremos a lo largo del perímetro del césped sin que quede demasiado estirado. Debemos asegurarnos de dejar bastante cable en el primer tramo donde se sitúa la estación de carga. Fijaremos el cable del perímetro colocando estacas cada pocos metros, así como en las esquinas del jardín. Utilizaremos la regla que se suministra conjuntamente con el equipo para fijar la distancia correcta desde el extremo del césped tal y como se indica. Una vez clavadas completamente las estacas en el suelo, tiraremos del cable para tensarlo. Es muy importante que la cabeza de la estaca quede clavada por debajo del nivel del suelo. Utilizaremos la regla en toda su extensión como pared tal y como se indica. Antes de colocar más estacas, se recomienda probar la instalación del cable, para lo cual utilizaremos la regla que comprobará la colocación exacta del cable al desviarse de los obstáculos en las orillas del césped. Cuando los extremos de los obstáculos estén demasiado bajos o sean demasiado blandos como para que los sensores del parachoques del Robomow puedan detectarlos, se deberá utilizar el cable para crear una isla del perímetro alrededor de dichos obstáculos. Los dos cables que se dirijan a la isla de perímetro deben estar paralelos y tocarse. Este mismo método se aplicará alrededor de grupo de flores, árboles jóvenes y piscinas. Las áreas que tengan diversos obstáculos cercanos deberán cubrirse con una única isla de perímetro o si están cerca de la orilla del césped, dejarlos fuera de la zona designada. En las parcelas más grandes se puede añadir cable utilizando los conectores de cable que se suministran con el producto. Para ello, pelaremos los extremos del cable, quitando un centímetro y medio de cada uno, los unimos y atornillamos de la tuerca del cable, relleno de silicona en los extremos unidos asegurándolos para que quede bien apretado. Una vez clavado con estacas, todo el cable alrededor de nuestro césped uniremos ambos extremos. Último paso de la instalación del cable. El último paso para completar la instalación del cable es conectar los extremos del cable de perímetro en el panel de la estación de carga. Debe haber dos extremos de cable sueltos. Utilizamos la misma estaca para sujetar estos dos extremos de cable en el suelo y los enroscamos. Los cortamos para que quede el mismo largo en los dos, como mínimo 20 centímetros. Pelamos de nuevo ambos extremos del cable, quitándole 6 milímetros de material aislante. Insertamos cada cable de perímetro en un agujero del conector utilizando un destornillador plano pequeño y apretamos los dos tornillos para asegurar el cable en el conector. Pasamos los cables por la apertura central de la base. Montaje de la estación de carga. Montamos los soportes de las ruedas motrices y los aseguramos con los dos tornillos. Montemos el protector y coloquemos la estación de carga con el protector mirando hacia el interior del césped. Coloquemos el conductor de alimentación desde la estación de carga hasta el área del receptáculo a lo largo de una ruta segura. El conductor debe estar bien seguro evitando el riesgo de tropezarnos con él. Atención, no se debe conectar todavía la alimentación eléctrica al receptáculo. Conectamos el conector verde al panel de la estación de carga. Montamos la tapa en la base de la estación de carga y la fijamos con los dos tornillos. Prueba del circuito del cable de perímetro. Conectamos la alimentación eléctrica al receptáculo. Con la ayuda de un martillo clavaremos sólo dos estacas metálicas en la parte trasera de la estación de carga para probar la posición de la estación de carga. Si se enciende la luz verde y no se enciende ninguna otra luz, habremos instalado bien el circuito. Instalación en varias zonas. Puede que sea necesario hacer la instalación en más de una zona para que el Robomow funcione eficazmente por todo el césped. El hacer la instalación en dos o incluso en tres zonas no afecta el rendimiento del Robomow. Cuando las áreas por las que se extiende el césped no sean contiguas o estén separadas por vallas u otros objetos, también es recomendable hacer la instalación en cada una de estas zonas separadamente. Solución típica de instalación en tres zonas. Colocar la estación de carga en la parte trasera del jardín y conectar con el cable las tres zonas en un único circuito. El Robomow se encargará de la zona de carga automáticamente a través del programa semanal. Para cegar la zona delantera, simplemente tendremos que dirigir el Robomow a la zona deseada y pulsar el botón verde ON en el Robomow. Los cables que conduzcan a la siguiente zona deben estar paralelos y tocarse. El hueco entre ellos se muestra únicamente a modo de ejemplo. Otra opción para este mismo tipo de jardín es instalar dos circuitos separados. En primer lugar, colocaremos la estación de carga y el cable en la parte trasera como zona de atraque. La parte delantera funcionará mediante un interruptor de perímetro que puede adquirirse opcionalmente como accesorio. Montaremos el interruptor de perímetro en una pared o en una estaca asegurándonos que quede vertical al suelo. Si no hay ninguna barrera física entre la parte trasera y la delantera o parte de la zona delantera del jardín, y existe espacio suficiente para que el Robomow se mueva con libertad entre una y otra, la parte delantera podrá incluirse en la zona principal. Así, toda la zona principal podrá cegarse de forma automática en los días y a las horas programados. En la zona B se instalará un circuito separado y el cable de perímetro se activará al pulsar el interruptor del perímetro. Prueba de la instalación del cable. Antes de probar la instalación del cable, se deben dar los siguientes pasos. Cogemos la batería e insertamos el fusible tal y como se indica en la hoja de instrucciones. Al insertar la batería en su compartimiento, el Robomow se activará. Sacamos el dispositivo de control manual de su soporte y dirigimos el Robomow a una parte llana del césped. Seguidamente, volvemos a colocar el dispositivo manual en su soporte. Pulsamos el botón verde para poner en fusionamiento el Robomow. La pantalla mostrará Indíquese el país. Después seguiremos todos los pasos que nos indiquen hasta que el Robomow haya finalizado su calibración inicial, momento en el cual rotará lentamente haciendo un círculo, parándose de vez en cuando. Ubicación de la estación de carga. Colocamos el Robomow cerca del cable de perímetro al menos 3 metros antes de la estación de carga. Insertamos el dispositivo de control manual en el soporte. Pulsamos la flecha desplegable superior en el dispositivo manual hasta que la pantalla muestre Diríjese a la zona de carga y después pulsamos Ir. Seguiremos el Robomow para comprobar que efectivamente atraca en la estación de carga, lo cual verificaremos asegurando que los metales del Robomow hacen pleno contacto con la placa de contacto. Si fuera necesario, moveremos la estación de carga. Finalizaremos esta fase colocando 5 estacas metálicas para fijar la estación de carga al suelo. Colocaremos el Robomow en dirección al cable justo detrás de la estación de carga o a lo largo de un extremo de una zona sin carga y seleccionaremos la opción Dirigirse a la zona de carga. Los motores de siega no se activarán. Andaremos al lado del Robomow a la vez que éste se dirige a la orilla del césped. Volvemos a colocar el cable en los sitios donde sea necesario cambiarlo y probamos de nuevo la orden de siega por los extremos. Repetiremos este proceso por todos los extremos. Repetiremos el césped hasta que se haya completado todo el perímetro sin chocar con ningún objeto y hayamos quedado satisfechos con la distancia de corte por todas las zonas adyacentes. Finalmente, desandaremos todo el perímetro y colocaremos estacas para sujetar el cable en aquellas zonas en las que aún está visible para que quede por debajo del césped al nivel del suelo. Ajuste de la altura de siega Atención, antes de nada sacaremos la batería. Señalamos la altura de siega según las características de nuestro césped. Giramos la rueda delantera para seleccionar una de las seis opciones de altura. Existe también la opción de ajustar la altura libre sobre el suelo para el Robomow cambiando la posición de la palanca ubicada en la parte trasera del compartimiento de la batería. Programación de la semana Ordena tu programa semanal y olvídate del cuidado del césped. Abrimos el menú del programa semanal, introducimos el día que deseamos programar y seguimos las instrucciones indicadas. Una vez programada la semana, indicamos la fecha y la hora actuales. Funcionamiento El Robomow abandonará la estación de carga los días y a las horas en que lo hayamos programado. Si hemos posicionado bien el cable, el Robomow cegará con precisión las orillas del césped a la vez que evita los obstáculos. Después de acabar con el perímetro, el Robomow girará hacia la izquierda para adentrarse en el césped y continuar con la siega siguiendo un patrón triangular por todo el terreno. Al llegar al otro extremo del césped, se separará y cambiará de dirección siguiendo la longitud de las líneas de siega. El cable de perímetro alrededor de un árbol, indicando una isla de perímetro, impedirá al Robomow adentrarse en este área. El Robomow actuará en torno de toda clase de obstáculos, cambiando su dirección triangular cada vez que detecte un cable de perímetro. Todos los objetos sólidos serán reconocidos por los sensores, siendo por tanto innecesario colocarlos dentro de las islas de perímetro. El Robomow seguirá funcionando continuando su patrón triangular hasta que llegue su hora programada de parada. Poniendo en funcionamiento el Robomow con cierta frecuencia, conseguiremos un césped de aspecto inmejorable. El modelo ofrece otras características avanzadas. Para obtener más información, consúltese el manual de funcionamiento y seguridad. Funcionamiento manual. Esta opción puede utilizarse además de o en sustitución a la programación semanal, permitiendo cegar a otras horas distintas de las programadas o cuando el terreno está ocupado y primero haya que desalojar todos los desechos, objetos, animales o personas presentes. Para cegar tanto la parte exterior como la interior de nuestro césped, pulsaremos el botón ON una vez. Para cegar únicamente la parte interior, pulsaremos el botón ON dos veces. Ciega manual. La ciega manual es útil para aquellas pequeñas áreas en las que el funcionamiento automático no es posible. Nos colocamos siempre por detrás del Robomow. Activamos los motores de ciega pulsando en primer lugar el botón C y después el de ciega manual. Cuando comiencen a funcionar los motores de ciega, soltaremos el botón C y dirigiremos el Robomow utilizando el mando. Al soltar el botón de ciega manual, se detendrán los motores de ciega. Ejercemos presión en la dirección a la que queramos dirigirnos. Este es el momento de disfrutar de tu tiempo libre. Deja que Robomow se encargue de cegar automáticamente tu césped con precisión y sin ruidos. Robomow corta el césped por ti. Algunas medidas de seguridad. No dejar nunca que el Robomow funcione sin vigilancia alguna. Quitar siempre la batería antes de sacar, instalar o ajustar la máquina. Leer el manual de funcionamiento y seguridad. Mantener a las personas, niños y animales fuera de la zona de ciega. No dejar nunca el Robomow en funcionamiento sin vigilancia. No sentarse ni subirse encima del Robomow. Retirar todos los objetos de la zona de ciega. Retire todos los objetos que puedan ser golpeados por el Robomow.